Como parte de las actividades para la conmemoración del Día Naranja y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, autoridades de la Secretaría de Salud en Quintana Roo ofrecieron 98 servicios integrales para prevenir el cáncer en la mujer, así como Consejería para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género. La titular Alejandra Aguirre Crespo dijo que de esta forma se disminuye la desigualdad social y acerca a los grupos vulnerables a tener acceso a los servicios de salud, conforme al Plan Estatal de Desarrollo. Como parte de estas actividades por parte de la CESA, se instalaron en la explanada de la Plaza Cívica de la Bandera, en Chetumán, módulos de atención con servicios gratuitos como consultas médicas, consejería para la prevención de la violencia familiar y de género, atención de salud mental y servicios para prevenir el cáncer de mama y de cuello uterino, entre otros.